Con sus voces y sus guitarras, con sus chistes y caras pintadas, los mariachis y payasos de Guatemala manifiestan su preocupación porque debido a la restricción de reuniones y el toque de queda implementado para evitar la propagación del COVID-19, se han quedado sin su única fuente de empleo. Los del gremio artístico no solo somos mariachis, hay muchos géneros musicales que todos nos quedamos nulos de trabajo, lo que le pedimos a la gente es que vuelva a confiar en nosotros, nosotros estamos tomando todas las debidas precauciones. Un grupo de mujeres mariachis están dispuestas a seguir trabajando en las horas permitidas y reuniones pequeñas porque necesitan seguir manteniendo sus hogares. Las personas que son mamás de casa tienen niños, vivimos al día y para las personas que desean contratarnos, los grupos van a ir de 5 a 7 personas, más no, era para evitar la aglomeración, ¿verdad? Mientras la alegría de los payasos ha sido opacada por la falta de trabajo, ellos piden que el gobierno les otorgue un permiso para laborar. Un sinfín de artistas de verdad que estamos siendo afectados como cantantes, cómicos, también hay mucha gente pasando calamidad en los circos, hay mucha gente también de los buses que trabajan en los semáforos, toda esa gente ha salido muy afectada. Y aunque ellos estén dispuestos a seguir trabajando, la orden del gobierno es clara, se prohíben eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en cualquier lugar. Eugenio Segastume, Voz de América, Guatemala.